¡Vivita Artoecua! Llega a ustedes gracias al auspicio de Claymar Sport, con las manos de mi Ecuador A la batida Estelita, de bate cortita, pasada, pasada también de Estelita Solo la tendrá que pasar Excelente recepción por parte de Estelita en la jugada, respondía perfectamente Bombeada Vivi, raqueteada de Karen, solo tendrá que pasar Estelita Se preparan a la jugada, Estelita que llega con una mano Vivi que le bombea, llega con la palma Silvidos por parte de la gente, servicio de Estelita Un poco bajito, mala bola por parte de Vivi Recepción por parte de Vivi, servicio de Karen Se preparaban para colocar Llega Estelita con una mano, Vivi que bombea Trata de pararse bien, llega Vivi, excelente Segundeada por parte de Karen, no le podía servir, estaba muy atrás el balón Llega Vivi con las justas Excelente llegada por parte de Vivi, lamentablemente no pudo llegar bien a esa bola Pero excelente salvada, bien hecha la jugada Un poco de confusión en la recepción de la batida Trataba de descabezar Karen Buscaba el medio, el colocador, lo conseguía Ese medio cortito es de Karen y de Vivi A para la batida Karen, recepción de por parte de Estelita Buscaba la descabezada Vivi Llegaba Karen dos manos hacia ese medio, solo tendrá que pasar Estelita Un poco defectuosa la recepción del equipo contrario Llegaba excelente Karen, servicio de Estelita Un poco empujada, excelente bombeada por parte de Vivi al volador Resbalada Resbalada señores y señoras Resbalada hacía parar el señor juez A la batida de Estelita Le bombeaba Vivi, que llegaba con dos manos Estelita solo tendría que pasar con raqueta Le trataba de complicar bastante, excelente complicada Solo tendría que pasar raqueta No pasa la bola, no pasa la bola Excelente raqueteada por parte de Estelita A la batida de Estelita Excelente batida por parte de Estelita Le complicaba bastante, excelente hecha la jugada Llegaba la soltada a Karen Y le raqueteaba de primera Estelita entra con todo, busca la soltada También bien hecha la jugada Vivi se iba para adentro, viendo que el servicio está adentrísimo Y Karen se buscaba la bombeada de Vivi Excelente hecha la jugada por parte de las chicas Nuevamente a la batida de Estelita Le complicaba nuevamente, el servicio está muy adentro Estelita llega a dos manos Karen que se hundea el palo del servidor Bien, bien complicada Y bien puesta, bien puesta por parte de Karen Bien puesta por parte de Karen Bien buscada esa cruzada al palo del servidor Nuevamente la batida de Estelita también le volvió a complicar Estelita llega, le da de primera Vivi que se hundea, Vivi que le bombea Solo tendrá que pasar Recepción de Karen, servicio de Estelita Buscaba la bombeada de Vivi Buena bola Buena bola Bien buscada la bombeada por parte de Vivi Nuevamente la batida de Estelita Trataban de amagarle al colocador con la jugada Pero no lo conseguían Se le lograba enredar en la red Llegaba con las justas Karen, servicio de Estelita Vivi que busca la soltada con dos manos Solo tendrá que pasar nuevamente el servicio Está complicado ya Vivi que le hace entrar a Karen Karen que también busca la bombeada Igual pasa raqueta Karen apara, servicio de Estelita Vaya a saltar, le dice Vivi que buscaba un centro largo del colocador Solo tendrá que pasar, el servicio está mal Llegaba Karen de forma perfecta Estelita que raqueteaba Tratando de sorprender al volador Buscaba el medio el colocador Bien buscado el medio Tres sesión por parte de Vivi Vivi entra con todo Buscaba también el medio Le hacía un poco de daño Vivi también llega a la soltada Estelita que trataba de sorprender Lograban salvar esa bola Parecía que no se la iban a salvar Nuevamente Estelita llega a la soltada con derecha Solo tendrá que pasar Karen Buscaba la bombeada del colocador con raqueta Excelente hecha la jugada por parte de Vivi Karen que entra con el coloque Buscando el descabece Topaba dedos, un poco complicada Después no hacía parar Nuevamente se le pasa al colocador Servicio de Estelita con raqueta Solo tendrá que pasar Vivi Nuevamente segundeaba Segundea también Estelita Partido de segundeadas Le buscaba la soltada Y no pasó la bola, no pasó la bola Saludos desde Kotakashi Saludos mi amigo A la batida Estelita También le complica un poco Excelente hecha la jugada por parte de Vivi Solo tendrá que pasar Estelita Igual nuevamente le buscaba el servidor El servicio está adentrísimo Solo tendrá que pasar Vivi que también bombea Nuevamente solo le hace un poco de daño Vivi llega con las justas con raqueta Le manda a colocar Estelita Estelita que solo pasa Se le pasaba la bola al colocador Servicio de Estelita con raqueta Entre voladores del equipo contrario Estelita llega a derecha con las justas Solo tendrá que pasar Karen con raqueta Nuevamente le hacía daño Excelente bombeada por parte de Karen Excelente raqueteada por parte de Karen A la bombeada del colocador Lograba un excelente punto para el equipo Nuevamente a la batida Estelita Buena recepción por el equipo contrario Buena recepción Bien servido también Le buscaban al palo a Estelita Han abierto cancha del equipo contrario Recesión por parte de Karen Servicio de Estelita Buscaba el centro largo Un poquito empujado estaba el servicio Llegaba Karen con derecha Solo lo tendrán que salvar La pasaba Estelita con raqueta Vivi que controla perfectamente la cancha Dejando esa bola por mala bola Excelente echa la jugada Karen buena bola Buena bola Excelente salvada por parte de Karen Excelente echa la jugada Los dos colocador y servidor Se abrían a las esquinas Y le mandaban al volador A la soltada hacia el palo Y aprovechaba esa oportunidad Karen Para darle de primera al palo Excelente aprovechada por parte de Karen Se le enredaba la bola Pero ese no es un problema para Estelita Se gondeaba Karen Que buscaba la soltada Y no lo consigue Nuevamente se quedaba en red el colocador A la batida Vivi Recibe tres El equipo de la chica siete Y el equipo de los varones tres Le trataba de complicar bastante a Vivi Esta tendría que saltar con todo Le hacía saltar a Karen Karen que busca la soltada Se trataba de apoyar en ella Se le enredaba Estelita llega excelente con raqueta Le daba de primera Vivi que trataba de buscar la bombeada Vivi nuevamente llega a la soltada Un poquito complicada Le daba a Estelita Solo tendría que pasarla Mala bola Excelente Bien medida por parte de Estelita La cancha Mala bola Dejaba esa bola De ocho recibe tres Le daba a Karen Karen se iba al descabece y al medio Excelente batida por parte del equipo contrario Excelente batida Esa batida parecía mal A la recepción Karen Servicio de Estelita Bien servida Buscaba Vivi el centro largo cambiado Vivi que llega a raqueta Estelita que trataba de segundear al medio Karen que llega excelente ese centro largo Si va para la bombeada Nuevamente Vivi le busca la bombeada Solo tendrá que pasarla Mala bola Mala bola Nuevamente cambias para el equipo de las chicas Bate ocho Recibe cuatro A la batida Vivi Un poquito de confusión aquí en el equipo No sabía si llegar Estelita o si llegar Karen Les faltó hablar un poquito más en esa jugada En esa pequeña jugada Le complicaba bastante Pero la paraba bien Buscaba el descabece No valía esa bola señores y señoras Nuevamente el cambio es para el equipo de las chicas Fue topada por parte de Karen Sin embargo no le acompañaba en la jugada Recepción de Karen Servicio Estelita Bien servida Buscaba La cruzada del colocador Llegaba excelentemente Karen Vivi que busca la bombeada Que le hace bastante daño Solo tendrá que venir a pasarla Estelita que llega a ese medio Le complicaba bastante Porque era un medio Bastante hablado Parecía que era además de Karen Karen entra con la misma fuerza Que busca la bombeada con la fuerza Las chicas se preparan Karen llega excelentemente La bombeada de Vivi Vivi que busca el descabece No vio que le hicieron una jugada Y se le enreda un poquito la bola Esa bola iba a las manos de Vivi Bate 5 Recibe 9 Recepción de derecha Por parte de Karen Solo tendrá que pasar Vivi Buscaba la bombeada Le soltaba con una buena palmada La soltada de Vivi Se están acercando el equipo Del equipo contrario Bate 6 Recibe 9 Recepción por parte de Vivi Karen que buscaba la soltada Con dos manos Llegaba al servidor Con las justas Mala bola Nuevamente Nuevamente el cambio Por el equipo De las chicas Bien medido El día de hoy Están midiendo la cancha De punta a punta Vamos, vamos Que ustedes ganan Dice Pablo Muchas gracias A la batida Vivi Se quedaba Por tratar de complicarle Al volador Se le quedaba A la batida Vivi Nuevamente el cambio Para el equipo Masculino Mala bola Mala bola También se da El equipo masculino Nuevamente aquí A la batida Estelita Estelita que bate Bombeada al colocador Le hace un poquito de daño El colocador salta del palo Estelita llega a derecha Servicio de Karen con raqueta Solo tendrá que pasar Vivi parada Le buscaba la bombeada Le hacía bastante daño Segundea el servidor Entra Karen con lo mismo Mal servida por parte de Estelita Solo tendrá que pasar Karen Se le enredaba Estelita llega perfectamente Con derecha Es enredada Vivi que busca al medio Vivi que pone Vivi que pone Bien puesta por parte de Vivi Bien salvada por parte de Estelita A la batida Estelita Bate nueve Recibe seis Recibe seis Solo tendrá que pasar No la pasaba Lamentablemente No la pasaba Bate diez Recibe seis El día de hoy Estelita Ha estado complicando Bastantes bates Nuevamente la batida Estelita Nuevamente le vuelve a A dañar la batida Vivi que llega con las justas Vivi que le manda a Karen Karen que buscaba la soltada Mala bola Lamentablemente mala bola Pero le dejaba paradito Al colocador Habían buscada Al palo del colocador Por parte de Karen Recuerden que el día de hoy Estamos aquí en la provincia De sucumbidos En Pakayaku Pakayaku Estamos aquí en el coliseo De Pakayaku Excelente llegada Por parte de Karen Hacia el descabece Llegaba con la palma El servidor Con las justas Solo tenía que pasar Karen Capara Excelente Vi Un poquito empujado El servicio Por parte de Estelita Pero Lograba poner vivo Y lograba poner vivo A pesar de que el servicio Estaba bastante empujado A la batida Estelita Le buscaba La soltada Bibi Solo tenía que pasar Karen parada Buscaba la bombeada Un poco defectuosa La raqueta del volador Karen trataba De llegar ese medio cortito Le faltó un pelito más Para llegar Recepción perfecta Por parte de Karen Excelente servicio Por parte de Estelita Nuevamente Busca el mismo medio Del anterior jugada Al colocador Ya vio que cayó una Trataba de buscar la segunda A ver si le salía Y lo consiguió Saludos desde Loja Saludos a todos Los que están En vivo En esta transmisión Recepción Por parte de Karen Servicio de Estelita Estelita que buscaba Segundear Estelita hace bastante Daño con su segundeada Bibi también trataba De sorprender Con un raquetazo Hacia la esquina Estelita llega Con raqueta El descabece Casi se le enreda A Karen Bien buscada Esa segundeada Por parte de Karen No se le lograba Enredar esa bola Lamentablemente Recepción por parte De Karen Servicio de Estelita Un poquito al palo Le estaba empujado El servicio Por eso buscaba El descabece Bibi que busca La bombeada Bibi que le hace Bastante daño Solo tendrá que Venir a pasar El volador Coge todo Llega Karen Servicio de Estelita Bien servida Buscaba el descabece Le hacía bastante daño Nuevamente se le ha Enredado Estelita llega De excelente forma Llegaba con las justas Con las justas Bibi Esa cruzada Cruzada Bibi que llega La bombeada Con raqueta Karen Que buscaba La soltada Le trataba De sorprender Le sorprendió Lamentablemente Bien raqueteado Por parte Del equipo Contrario Mal colocada Por parte De Karen No le vio Que el colocador La amagó Y se quedó Al mismo Adentro Resultivo Parte de Bibi Bibi que entra Con la misma fuerza Busca el medio No le hace Tanto daño Tratada De llegar Estelita Le hacía parar Lamentablemente Esa bola Bibi Excelente Salvada Por parte De las chicas Pero le sonaba Esa bola Y lamentablemente El juez Tuvo que hacer parar Recesión Por parte De Bibi Bibi le hace Entrar a Karen Desde atrás Karen Que le hace Bastantísimo Daño Y No lograron Pasar esa bola Excelente Pasa por parte De Karen Hacia la bombeada Del colocador Habían hecho La jugada Sin embargo No lo consiguieron Llegar La puesta De Karen A la batida Bibi No le complicaba Esta vez La batida Buena bola Lamentablemente Esta vez No le conseguía Complicar Bastante La batida Bien puesta Por parte Del equipo Contrario Es el centro Del oro Cambiado Al parecer Alcanzó A ver A chequear Como se paraban Las chicas Tres Le hicieron Por parte De Karen Llegaba Con las justas Bibi Que busca La bombeada Del colocador Con un buen Derechazo Este ahorita Llega A ese medio Con raqueta Le da de primeras Anda a saltar Le dice Bibi Que busca La bombeada Llega La soltada Nuevamente Le quiere hacer Entrar a Karen Karen Que busca La bombeada Le hace Bastantísimo daño Solo tendrá Que venir A pasar El volador Bibi Nuevamente Le hace Entrar a Karen Le quiere hacer Poner Que le busca Una buena Bombeada Llegaba Con las justas Con puñitos Con las garras Como dicen por ahí El volador Bibi Entra con todo Le busca El medio No le hacía Tanto daño Estelita Llega De excelente Forma A ese descabece Servicio De De Karen Bibi Que le buscaba La cruzada Al palo Al colocador Pero lamentablemente Se quedaba En red Por parte de Karen Servicio De Estelita Bibi Que busca El descabece Bibi Llega Con las justas Esa bombeada Con raqueta Le hace querer Entrar a Karen Karen Solo la pasa Con dedos A la bombeada Del colocador El colocador Buscaba La soltada Y se terminó El quince Que pasa a Karen Karen Que llega También la bombeada De excelente Echa la jugada Por parte de Bibi Llegaba Karen Esa bola Con raqueta Solo tendrá Que venir A pasar El colocador Le ha buscado La bombeada Excelente Topada por parte de Karen Servicio de Estelita Buscaba La Buscaba El descabece De la Bibi Excelente puesta Excelente puesta Le apareció De chequeo De forma excelente Vamos chicas Dicen En el segundo set Es todo Excelente Gracias por todos Sus comentarios Amigos En este set Lo vamos a dar todo Al palo del servidor Por parte de Karen Lamentablemente Se le enredaba Hacia afuera Y buscaba El medio Bibi Bien buscado El medio Por parte de Bibi Nuevamente Cambios Para el equipo De las chicas A la batida Karen Esta vez No le complicó Tanto Como las Anteriores Batidas Llegaba Estelita Le daba De primera Bibi Que buscaba El descabece Llegaba Con las pistas Del volador Solo tendría Que pasar El servidor Bibi Que le quiere Hacer saltar A Karen Estelita No desaprovecha La oportunidad Y trata De buscar La bombeada No se come La maga Y Bibi Se tendría Que pasar Karen Karen Que le busca El mismo servidor El servidor Se quiere lanzar Excelente salvada Por parte del equipo Contrario Se quedaba En red Excelente salvada Por parte De lado y lado De lado y lado Excelente salvadas Recepción Por parte De Karen Excelente servicio Por parte Estelita Le buscaba El palo Del servidor Bibi Adentrísimo Estaba El servicio No conseguía Pasar El equipo Contrario A la batida Karen Le batía Al colocador Complicándole Bastante La batida Solo tendría Que venir Pasar Bibi Que le hace Entrar A Karen Nuevamente Karen Que le busca Le quería Buscar La cruzada Al colocador No lo conseguía Bibi Llegaba Nuevamente Le hace Entrar A Karen Estelita No desaprovechó La oportunidad Segundeando Le trataba De sorprender Bibi Que le da De primera Un centro largo No lo conseguía Poner Excelente La aguantada De puestas Por parte De Estelita Buena bola Buena bola Por parte De Karen Excelente Bombeada Hacia el colocador Excelente puesta Por parte De Karen De coger Ese balón Bien Aparada Por parte De Bibi Esa bombeada Tratada De buscarle La saltada Karen Casi le conseguía Poner Bibi Que busca El descabece Excelente Puesta Por parte De Bibi El volador Ya no llegaba Y se pateaba Él mismo En la cabeza Excelente Puesta Por parte De Bibi Las risas Nunca faltan En un partido Como este Ni el espectáculo Tampoco Excelente Partido Que estamos presenciando El día de hoy A la batida Karen Karen Que busca La batida Cortita Un poco adentro Está el servicio Se abría Además Estelita El servicio Estaba un poco Para adentro Quedándose En la red El equipo Contrario Karen Con una excelente Recepción Servicio Por parte De Estelita Dice que Buscaba La bombeada Hacia el volador Mala bola Mala bola Por parte Del equipo Contrario Bien medido Por parte De Estelita Y Karen Bien medido Mala bola Por parte Del equipo Contrario A la batida A Karen Le complicaba Bastante Esa bola Hacía que Se bote Vivi Le busca La bombeada Y se quedaba En red Tratada De buscar La soltada Con una buena Palmada No lo conseguía Bien batido Por parte De Karen Excelente Batida Estuvo Esa Le complicaba Bastante A la batida Karen Llegaba A dos manos Estelita Estelita Trataba De Estelita Trataba De Reaccionar Hacia la enredada Que ocasionó Vivi Tratando De buscar Descabece Lamentablemente La enredada Se fue Hacia abajo Karen Con una buena Recepción Servicio De Estelita Excelente Servicio Por parte De Estelita Logrando Hacer que Vivi Busque Y chequee De una Excelente Forma Ese medio A la batida Karen Karen Llegaba Con las justas Un buen Derechazo No puede Faltar De Karen En ese Medio Trataba De sorprender El Volador Solo Tendría Que Pasar Karen Karen Que buscaba La bombeada Con una buena Derecha Buena bola Daba El juez Hay un poquito De confusión En esa bola Porque al parecer Para mi forma De ver Era mala bola Lamentablemente Lamentablemente El juez Ya dio buena El juez Como siempre Tiene la última Palabra En esto Del voli Recepción Por parte De Karen Un poquito Medio Alta Estaba El servicio De De Karen Vivi Que busca La bombeada Ya no llegaba Ya no llegaba Con esa excelente Bombeada Por parte De Vivi Bate Cero Recibe Seis Casi Nos toman El kiosco Señores Y señoras Bate Seis Recibe Cero A la batida Estelita Le complicaba Bastante Solo tendría Que venir A pasar Estelita Le sirve A Karen Karen Que busca La soltada No le hacía Tanto daño El colocador Viene a saltar Con la misma Fuerza Karen Que le raquetea De primera Lamentablemente Fue mala bola Lamentablemente Fue mala bola Nuevamente El cambio Es para el equipo De los chicos El marcador Sigue igual Bate cero Recibe seis Aparaba Estelita Con los puños Solo tendría Que pasar Ella misma Buscaba El descabece Topaba dedos El equipo contrario Nuevamente Igual Solo tendría Que pasar Karen Le da Un servicio Perfecto Estelita También le complicaba El servicio A Vivi Vivi Sin embargo Lograba Buscar un buen Medio Nuevamente El cambio Es para el equipo Es para el equipo De las chicas A la batería Estelita Le buscaba El descabece Al colocador Que estaba adentro Vivi llega Con los puños De esa bombeada Solo tendría Que pasar Estelita Estelita Busca la bombeada Llegaba A dos manos El volador Del equipo Contrario Bien bombeada Por parte Del colocador Bien bombeada Hacia Vivi No le dejaba Con posibilidad De llegar Vivi De los chicos Le batía cortita Vivi Vivi entra Con la misma fuerza Le busqué El descabece Bien buscado Nuevamente Este encuentro De ellos Cambio y cambio Excelente partido A la batida Vivi No le complicaba Esta vez No llegaba A ese medio Vivi Vivi Estaba confiada En que Karen iba a llegar Porque Karen Llegó Las anteriores Bolas Recesión Por parte De Karen Servicio De Estelita Vivi Que busca La bombeada Nuevamente Bien buscada La bombeada De Vivi Le hacía parar El juez Le hacía aplaudir Esa bola Esa bola Bien moviado Por parte De Vivi A la batida Vivi Servicio Un poquito Al palo De Estelita Solo tendría Que pasar La Vivi Estelita Llega Un buen medio Con dos manos El servicio Un poco empujado Por parte De Karen Estelita No se queda Con las ganas De aprovechar Su unita La descabezada Vivi llega Con las justas Karen Nuevamente Segundea Trataban De salvar Esa bola Bien Bien Segundeaba Por parte De Estelita Minuto Para el equipo De las chicas La batida Es un poco Bombeada Para Vivi Vivi Sin embargo No la detiene Y busca Buen medio Viniendo De la parte De atrás Buen medio Por parte De Vivi A la batida De Estelita Le buscaba La soltada Hacia Vivi Solo tendría Que pasar Karen Un buen Raquetazo Vivi Nuevamente Llega La soltada Hace entrar A Karen Estelita Que segundea Llega Con las justas El volador Karen Llega Sabombeada Con dos manos Le da Una excelente Forma A Estelita Vivi Que busca La cruzada Al palo Al colocador Solo tendría Que venir A pasar Parado El volador Vivi Que busca También La bombeada Nuevamente Raquetea Porque no Le queda Más Le da En excelente Forma Vivi Vivi Que también Buscaba La bombeada No conseguía Poner Estelita Le sirve Cayó La bola Cayó La bola Señores Y señores Bien puesta Por parte De Vivi Un buen Derechazo De Vivi Hacia la bombeada Del colocador Sin posibilidad De llegar A la batida De Estelita Un poquito Defectuosa La parada Del equipo Contrario Llegaba En dos manos Esa bola Servicio De Estelita Vivi Ve que se queda Dentro El colocador Tratando De buscar El descabece El servidor Trataba De sorprender Sin embargo La salvaron Esa bola Vivi Buscaba Bien Esa bombeada Bien buscada La bombeada Por parte De Vivi Se dan las manos Las chicas Bien puesta A la batida Estelita Estelita Busca la batida Cortita Al colocador Le hace bastante daño Y consigue sacar Le consigue sacar La batida Estelita Un poquito De confusión Aquí en el equipo De las chicas Bate 10 Recibe 0 El partido Parecía que ya Se había acabado Sin embargo Sigue dando pelea El equipo contrario Estelita llega A esa cruzada Con dos manos Servicio De Karen Con raqueta Le buscaba La bombeada A Vivi Vivi No se deja sorprender Por esa segunda Haciéndole entrar A Karen Karen que buscaba La cruzada Al palo Al servidor Estelita Trataba De llegar Esa Esa Pasadita Sin embargo No lo conseguía Un poco bombeada La batida Haciéndole entrar A Karen Karen buscaba El medio Con una buena derecha Estelita Llegaba con izquierda Esa bola Excelente salvada Solo la pasaba Mala bola Mala bola Se le resbalaba Un poco A Karen Porque La batida Estelita Buscándole La bombeada Estelita llega En medio Con dos manos Vivi Que bombea Solo tendrá Que venir A pasar Excelente Parada Por parte De Karen Vivi Busca La bombeada Llegaba Con los puños El equipo Contrario Estelita Llega Con las justas Esa derecha Con media vuelta Incluida Karen Que pasa Con los dedos Excelente Jugada Por parte De Karen Le hacían Despertar A Vivi Solo tendrá Que pasar Un poquito De confusión Sin embargo Karen No se deja Hablar Vivi Le descabezaba Le descabezaba Excelente Puesto Por parte De Vivi Karen Bien salvada Por parte De ambas Y comenzaba El partido De excepción Por parte De Vivi Karen Que busca La bombeada Bien Hecha La jugada Por parte Del equipo Contrario Vivi Llega La bombeada Con las justas Solo tendrá Que pasar Estelita Con raqueta Le complicaba Bastante Haciendo Que le dé Con los puños El equipo Contrario Estelita Le da De primera Vivi Le sirve Sin embargo A Karen Karen Que busca La bombeada Llegaba Con la derecha Con las justas Vivi No hacía parar La bola El señor juez Vivi Le sorprendía Con una raqueta Al centro largo Solo tendrá Que pasar Karen Le da De primera Estelita Buscaba La cruzada Al palo Karen Llegaba Con izquierda Con las justas Solo tendrá Que pasar Estelita Trataba De sorprender El volador Estelita También quiere Sorprenderle Buscándole Descabeza Al colocador Estelita Llegaba De forma Fácil Esa bola Dándole De primera Que vaya A colocar Excelente Raqueteada Por parte De Karen No se dejaba Buscar Esa bombeada Estelita Llegaba Al medio Vivi Que buscaba El centro Largo Hacia el colocador Para ponerle Estelita Llegaba Con los justas Hacia el centro Largo Bien hecha La jugada Le hacía Bastante daño Haciendo Que pase Que raquete El servidor Trata De sorprender Estelita Con un raquetazo Hacia el colocador Estelita Llegaba De excelente Forma Este descabece Servicio Un poquito Para atrás Por parte De Karen Karen Llegaba A esa bombeada De forma fácil Estelita Quería sorprender Lamentablemente Se quedaba En red Lamentablemente Se quedó En red Estelita Pero estaba Bien buscada La segundo El colocador Del equipo Contraigo Como ustedes Pueden apreciar Se sentaba Está un calor Que no se imaginan Sin embargo Aquí están Las chicas Dando pelea Como siempre A la batida Vivi Servicio De Estelita Vivi Que busca La bombeada Vivi Llegaba Con las justas Esa bombeada Con raqueta Solo tendría Que pasar Que Estelita Buscaba Complicarles Un medio Llegaba Con las justas Vivi Se iba Para atrás Con el cuerpo Solo tendría Que pasar Karen A la bombeada Del volador Karen Llegaba De forma fácil Esa bola Llegaba Con las justas Karen Con la izquierda Llegaba A salvar Esa bola Vivi No se deja Poner Estelita Pon tú Ya le dicen No lograba Pero le hacía Agachar El servidor Llegaba Vivi Con las justas Ya no avanza Sin embargo Eso no la detiene Vivi Que busca El descabece Y se quedaba En red Señoras y señores Se quedaba En red El colocador También El cansancio No es solo para uno Es para todos Se quedaba En red El equipo contrario A la batida Estelita Me complicaba Bastante la batida Solo tenía que Venir a pasar Vivi le hace Entrar a Karen Karen que solo La pasaba Buscándole La cruzada Al palo Del colocador Nuevamente Le buscaba La cruzada No le llegaba A lograr poner Se le enredaba No es un problema Para Estelita Llegaba de forma Perfecta Esa puesta Vivi trataba De llegar izquierda Un poquito De confusión No sabía Si toparle Dos manos A izquierda Lamentablemente Topó mal Nuevamente El cambio Es para el equipo De los varones Recepción Aparte de Vivi La bombeada Le hacía entrar A Karen Karen que buscaba La bombeada Le hacía un poquito De daño Trataba de llegar Karen Esa bola Ese centro largo Lamentablemente No lo llegaba Recepción de Vivi Haciéndole entrar A Karen Se le enredaba Esa bola Lamentablemente Se le enredaba La batida del colocador Le está haciendo Bastante daño A ese Vivi Porque si le sigue Bombeando Va a seguir Que siga entrando Karen Porque vive De atrás No hace mucho Daño Con esa batida Vivi Le busca La cruzada Parecía Que no iba A pasar Ese balón Parecía Que no iba A pasar Ese balón Lamentablemente Se le lograba Cruzar Hacia nuestro lado Nuevamente El punto Es para el equipo De los varones Bate 5 Recibe 0 Mi querido amigo Buscaba Buscaba Al palo Vivi Karen Que llegaba De excelente forma Esa bombeada Con raqueta Vivi Nuevamente Busca la cruzada Al palo Al servidor Karen Que no se deja Sorprender Vivi Buscaba El descabece Se quedaba En red Señores Y señoras Se quedaba En red Nada está perdido Nada está dicho En el boli El boli Es re celoso Nuevamente El camis Para el equipo De las chicas Vamos a ver Si consiguen Hacer Un punto A la batida Vivi Excelente Batida Por parte De Vivi Le complicaba Bastante Al volador Karen Buscaba Una buena Segundidad Del palo Del colocador Pero el servidor Llegaba a esa bola Le amagaba un poco Vivi a Karen Karen no se deja Sorprender por Vivi Vivi le dice Perdón Entra a colocar Karen que le busque El descabece Karen que no Que no le pone Se preparan las chicas Para coger Y se Sorprendía Karen Que salvaban Esa bola Servicio de primera De Estelita Estelita entra Con la misma gana Vivi que llega A esa cruzada Buscaba el descabece Mala bola Mala bola Lamentablemente Mala bola Por Vivi Lamentablemente Esa bola Se iba afuera Le complicaba Bastante El bate A Vivi Nuevamente Karen tendrá Que entrar Le buscaba La bombeada Llegaba Con asustas Karen Y les hace Les hace Asustar Karen Karen llegaba Con asustas Y les hacía Asustar A los A los Tres Llegaba Vivi La bombeada Con unos puños Solo tendrá Que pasar Karen Karen Que le quería Sorprender Con una buena Raqueteada Bien fuerte A la bombeada Del colocador Bien raqueteado Por parte De Estelita Vivi Que le buscaba La bombeada Llegaba Con asustas Del colocador Servicio De Estelita Vivi Le busca La bombeada Al volador Para que no Se quede Con las ganas Bien puesta Por parte De Vivi Y bien salvado Por parte De Estelita Partida Vivi Llegaba Con asustas Buscaba Un buen Medio Karen Llegaba A esa bola Servicio De Estelita Buscaba La cruzada Vivi Entra El colocador Vivi Que le da De primera Karen Que buscaba El descabece Llegaba Karen Con la izquierda Solo tendrá Que venir A pasar Estelita Estelita Que busca El descabece Viendo Que se queda El colocador Adentro Vivi Llega Nuevamente Dos manos Estelita Sorprendida Salvaba Esa bola Salvaba Esa bola El servidor Botándose Estelita No se queda Con las ganas También salva Vivi Le bombea Para que Hasta pararse No se deja Sorprender Vivi Esa cruzada Solo tendrá Que pasar Karen Solo la pasaba Estelita Trataba de sorprender Con un buen Requetazo Lamentablemente Se quedaba Corto Lamentablemente Se quedó Corto Ese requetazo Pero bien 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 visto Por parte De Estelita Karen Que busca La bombeada Le complicaba Un poco Vivi Nuevamente Le hace Querer Entrar A Karen Sin embargo Se ponía De obstáculo En el camino Vivi Vivi Le busca La descabezada Con una derecha Le decía A Karen Que no se olvide La jugada Karen Buscaba Buscaba Salvar Esa bola Estelita Karen Buscaba Darle un Raquetazo De primera Hacia la bombeada Se quedaba Pero Estelita No se quedó Con las ganas De querer Salvar Esa bola Lamentablemente El balón Se enredaba Hacia abajo No había posibilidad De salvar Esa bola Vivi Entra Con la misma Fuerza Que con la Que le baten Buscando En medio Nuevamente Le busca La bombeada Vivi Vivi Le hace Entrar A Karen Karen Que le busca La bombeada Al colocador Sin embargo Habían hecho Jugada Para no dejar Caer Esa bola Vivi Llega Con las Justas Derecha Vivi Bombea Con toda Su fuerza No le Lograba Poner Ya Le complicó De más La cruzada Del colocador Le complicaba De más Esa cruzada Ha sido Un partido Demasiado Extenuante Cambio Y cambio Para el equipo De las chicas Tanto como Para el equipo De los varones Se quedaba Enred El cansen Y se está Cobrando factura Para ambos Equipos Le buscaba Cortita El colocador Sin posibilidad De llegar Estelita Trataba De hacer El esfuerzo De llegar Pero no Lo conseguía Recepción Por parte De Vivi Vivi Que entra Con todo Vivi Busca El medio Y le lograba Poner Le lograba Poner Sin posibilidad De llegar El equipo Contrario Le hacía Ver estrellas Al colocador Lamentablemente Se quedaba Enred Bate De las chicas De las chicas Parecía Que el colocador Se había colgado En la red Pero el juez No lo vio Recepción por parte De Karen En servicio De Estelita Topaba dedos El servidor Pasaba Con raqueta Lamentablemente Se le enredaba Esa bola Solo venía A pasar Pero la suerte Está también Del lado De los varones Se le enredaba Esa apuesta Le complicaba Bastante Sabatida Sin embargo Estelita Recepcionaba Bien El colocador Viene a saltar Con todo Busca La cruzada Estelita Le quiere sorprender Le sorprende Se bota El servidor La salvaba De excelente forma Estelita Nuevamente Le bombea No se quedaba Con las ganas Solo tendría Que pasar Esta vez Si Esta vez No se le enreda Vivi Entra con toda La fuerza A poner Llegaba Con las gustas Del colocador Con una buena derecha Karen Llegaba A ese medio Servicio De Estelita Vivi Busca La bombeada Mala bola Mala bola Excelente Salvada Por parte De los varones De excelente Puesto Por parte De Vivi Sin embargo La apuesta Se iba Hacia Un poquito Afuera No se podía Hacer Nada Tres Buscaba poner, ya no lo logró, ya no logró salvar Estelita, pero excelente jugada la que acabamos de presenciar, Estelita se comía la lengua por ponerles, los muchachos también no se dejaban poner, se están lamiendo la cancha, no dan bola por perdida, ambos lados. Al parecer no valoran el esfuerzo de los chicos, se quedaba en red, un poquito de enojo por parte del equipo de los varones. Queda Vivi, llegaba de excelente forma Karen, Vivi buscaba el medio, lograba poner, lograba poner, lograba poner y siguen subiendo las chicas, siguen subiendo de puntos, bate 5, recibe 7. Nuevamente vive la batida, quedando un poquito para atrás el servicio, llegaba Karen de excelente forma esa apuesta, jugaba para adentro, Estelita llega izquierda con las justas, solo tendrá que pasar Karen, se vuelven a reubicar en los puestos. Vivi llegaba con los puños, viene a pasar Karen, Karen que busca la bombeada, haciéndole bastante daño, solo viene a pasar el volador, el volador también le hace daño a Vivi, buscándole la bombeada. Karen no se queda con las ganas, le busca el medio, se le abren las manos al colocador, mano abierta, mano abierta señores y señoras, el juez hacía parar de forma perfecta esa bola. La posibilidad de llegar al volador. Estelita llega derecha, Vivi la pasa con todas sus fuerzas a la bombeada del colocador. Estelita hace un gran esfuerzo por llegar a esa bola y Karen, Karen le pone, Karen le pone. Bien, Karen le puso, Karen le puso, bien, bien cruzada al palo del servidor. El partido está que arde, el partido está que arde, las chicas no se dejan, bate nueve, recibe once. Karen llegaba con los puños de esa bola, Estelita que le busca la cruzada al palo del servidor. Las chicas no se quieren dejar, quieren ganar el partido como del lugar, le daba con los puños Vivi, pasaba con raqueta Estelita bien fuerte para que no regrese. Vivi llegaba con los puños, Karen la salva de atrás, viene a pasar Estelita. Lamentablemente el balón tenía que caer para uno de los dos lados, bate once, recibe nueve, esperemos que puedan sacar el cambio. Bola dice el juez. Puntos finales, bate once, recibe nueve. Recepción por parte de Estelita, servicio de Karen. Buscaba la bombeada. Un poco de reclamo, parece que es buena bola, parece que es mala. El juez va a dictaminar esta bola, puede dar por culminado el partido, puede dar cambio. Y daba cambio, señores y señoras, buena bola ha sido, estaba un poco dudable esa bola. El cambio es para el equipo de las chicas, es buena, es buena bola, buena bola. A la batida Estelita, buscaba, casi se queda, se apretaron los corazones de toda la gente. Bibi que llega a esa bombeada. Estelita que viene a ponerte de atrás, buscaba el descabece. Servicio del volador. Buena, buena, buena. Servicio de Estelita. ¡Ay! Se quedaba en red, se quedaba en red. Bien puesta, el colocador estaba con el cuerpo para atrás. Esa bola caía porque caía. Excelente puesta por parte de Bibi, lamentablemente calculó mal, se quedaba en red. Bate 11, recibe 10, son puntos finales los que estamos presenciando ahorita. Esperemos puedan sacar el cambio. Buscaba el centro largo Bibi. Viene a entrar con todo el volador. Estelita no se deja, buscaba sorprender. Pone una raqueteada en la escabece. Estelita llega con los costales derechas. Va la bola, trataba de salvar esa bola acá, estaba muy adentro de esa bola. Se da por culminado este partido. Pero excelente partido que acabamos de presenciar. Salvada por parte de ambos equipos. Gracias y suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.